Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Eduardo Cuatrochín. Tengo la suerte de haber ingresado al máster, por sorteos. A principios del año no creía que iba a llegar a estas instancias, pero bueno, se me dieron un par de resultados. Fue un año bastante positivo y bueno, aquí me ven. Espero ahora poder hacer fuerza. ¿Cómo yo, Juan? ¿Soy Edu? Hoy me toca jugar contra Mariano Diegues. ¿Ya jugaste? Sí. Un partido muy difícil. Y bueno, vamos a ver qué se va. Gracias, Edu.